Este es el vlog de mi viaje familiar a Italia. Primero, tuvimos que hacer una escala en Miami y cuatro horas después, tocó volar a España. Y este señor creo que quería salir en el vlog. Le mandamos cariños. Luego de un aterrizaje muy suave y profesional, llegamos al aeropuerto de Barcelona. Y al revisar mi equipaje, me di con la desagradable sorpresa de que alguien había intentado abrir mi maleta. ¡Hijos de puta! ¡No es justo! Sin éxito, por supuesto, porque es de muy buena calidad. No sé si fue un trabajador de American Airlines o del aeropuerto de Miami o el de Barcelona, pero jódanse. Me quedé sorprendido con lo linda que es esta ciudad. Yo vine cuando era muy joven y supongo que no supe apreciarla. Nuestro departamento que conseguí en Airbnb estaba bien bonito, aunque la entrada me resultó muy estilo Resident Evil. Annabelle Ochoqui. Hola amigos, buenos días. Estoy en las calles de Barcelona y vamos a comenzar con nuestro turisteo. Y mis primeras impresiones son que hace un calor de mierda. Para conocer mejor la ciudad, nos subimos a un bus que te lleva y recoge de los puntos más icónicos de Barcelona. Siempre con un audioguía que podías configurar al idioma de tu preferencia. Por ejemplo, quizá hablabas portugués. Por aquí estaba el estadio y museo del Barça. No entré porque me da igual el fútbol, pero bueno, ahí te lo dejo por si a ti te emociona. ¡Qué agradable sujeto! Luego conocimos uno de los puntos arquitectónicos más increíbles que he visto, la Casa Baggio. Y parece que su creador inspiró las casas de los quienes del Grinch. Luego conocimos el Acuario de Barcelona, uno de los más importantes y grandes del mundo. Supuestamente este tunelcito es de los más grandes que hay. Y miren, aquí tenemos a un tiburón relajándose. En estas jaulas que ven aquí se podía hacer la actividad de sumergirte y ver cómo se te acercan los tiburones. Pero pedían licencia de buceo y pues yo no tengo. ¡Maldición! Luego visitamos la pieza de arquitectura más importante de Barcelona, la Sagrada Familia. ¡Qué locura de lugar! Esto parece el castillo de un villano de un videojuego. Seas aficionado a la arquitectura o no, tendrás que reconocer que el sitio es increíble. Pero bueno, ya es suficiente de Barcelona porque este es el vlog de mi viaje a Italia. Nos dirigimos bien temprano al aeropuerto para tomar un vuelo a Milán. En Milán hicimos una pausa muy breve para almorzar y miren todos una pizza con anchoas, ¡qué rico! Consejo, nunca coman en Milán porque mierda, todo está muy caro. Llegamos a la estación central de Milán y de todas las que vi del viaje, esta tiene que ser la más imponente o bonita. Por fin, un tren nos llevó al lugar que he querido conocer desde que inició la pandemia. El lago de Como. Este sitio en los TikToks o Reels parece un paisaje de películas o cuentos y cuando llegas te das con la sorpresa de que, mierda, pues es realmente así. Este lago está rodeado por muchos pequeños pueblitos y nosotros comenzamos en Domazo. Mi abuelita estaba cansada así que se fue a dormir, pero mi madre, mi hermana y yo nos fuimos a cenar al guito. Yo pedí un poco de vino y me trajeron más de medio litro. Al día siguiente, acompañé mi desayuno de la forma más italiana posible, con un espresso. Que es básicamente un shot de café puro y, mmm, bueno. Fuera de tomar caminetas y sacar fotos preciosas, en Domazo no hay mucho más que hacer, por lo que continuamos con el turisteo en Menaggio, el próximo pueblo. Aquí sí que había muchas más cafeterías, gelaterías y comercios en general. Y no sé ustedes, pero a mí este lugar me recuerda muchísimo al pueblo de Luka. Una miradita al horizonte y, Dios, es como meterte en una postal. La vida es buena. Ahora tomamos un ferry que nos transporte a través del lago. Cuando estábamos por llegar a nuestro destino, un señor se emocionó y sacó su trompeta. O solo quería presumir, no sé. Ahora estamos en Barena, el que fue por mucho mi favorito de todos los pueblos alrededor del lago. ¿Ahora entiendes por qué? No sé si mi futura novia esté mirando esto, pero me gustaría llevarte a Barena, bebé. El ambiente es muy romántico. Eso sí, en otoño o invierno, porque en verano nunca más. Muy bonito todo, pero hace un calor de mierda. Aquí mi hermana toda emocionada porque encontramos una vespa idéntica a la vespa de Luka. Y aquí hay otra chica que quería salir en el video. Por poco y se mete en mi cámara. Creo que estaba fascinada con la idea del vlog. O simplemente le gustan las cámaras. El último pueblito que visitamos fue Bellagio. Que no tenía muchas cosas, pero sus típicas calles estrechas llenas de restaurantes y bares hacen que el lugar valga completamente la pena. Ya sea que quieras probar la cocina local o solo tomarte fotos bien chéveres. Aquí aprovechamos de comer algo rico y tomarnos unas chelitas. Oye, esta parece la pasta que hace el viejo de la chica de Luka. ¿Te acuerdas? El pescador. Mi mamá se ha pedido unos tagliatelli. Mira, este es risotto diferente. Qué gracioso duro. ¿Qué? Y mi hermana una hamburguesa con papas fritas. Hoy tres días comiendo fideos. Hola perros, ya son casi las ocho de la noche. Hoy hemos estado haciendo un tour en ferry por varios pueblitos alrededor del lago de Combo. Estamos cansadísimos. Ha habido mucho calor, mucho sol, pero es definitivamente recomendado. O sea, Barena para mí es el lugar más hermoso que hay. Y ahora toca volver a Domazzo en bote rápido para descansar. Cuando te hablan de Italia, te mencionan a la comida en general, los paisajes y todo eso. Pero de verdad, o sea, a donde vayas y te compres un helado o un gelato, está buenísimo. En todos lados. No tiene sentido, pero bueno. Al día siguiente deberíamos habernos ido de frente al pueblito de Combo para esperar nuestro tren. Pero a mi hermana y a mí nos gustó tanto Barena que decidimos regresar para comer algo, tomarnos fotos y bañarnos en el lago. Mierda, eso fue un error. Aún en pleno verano el agua estaba completamente helada. Y sí, ya sé que estoy gordo aquí, pero han pasado meses y ya me estoy poniendo en forma, de veras. Déjenme en paz. El agua está más fría que la concha, pero una gran experiencia. Aquí casual sabiendo que ya habíamos perdido nuestro tren por volver a Barena. Pero las risas no faltaron. Algo que me sorprendió de manera grata fue la calidad de los trenes, por lo menos en Italia. Si pagas un poco más por un servicio preferencial, tienes asientos cómodos, aire acondicionado y comida. Tampoco es tanta la diferencia, pero sí que vale la pena. Tarde en la noche, llegamos a Venecia. Siento que esta era la hora precisa para ver por primera vez la hermosa ciudad sobre el agua. A mi mami le encantó y está muy chévere lo de las góndolas e ir navegando por allí, pero si quieren el punto de vista honesto de un peruano, este lugar está demasiado sobrevalorado. Para la gente de Trujillo, ¿ubican la urbanización Monserrate? Pues Venecia es básicamente Monserrate con agua. No creo que ningún italiano tenga problema con esta comparación porque es prácticamente imposible que conozcan Monserrate. Saludos a la gente de Monserrate. Y bueno, en otra nota, Venecia para mí fue el lugar donde peor calor había. Y si tú prefieres el calor al frío, te aborrezco. Pero bueno, se les perdona porque aquí probé una de las cervezas artesanales más ricas que he tomado en mi vida. Se llamaba Amor. Ahora tocaba conocer Florencia. Ah, Florencia, hogar de Ezio Auditore. Después del agua de Como, Florencia me pareció la ciudad más hermosa e interesante. Y en cuanto a la comida, es el mejor lugar en todo Italia. Ya está, lo dije. Nosotros visitamos Il Nutino, un restaurante que muchos califican como el mejor por aquí. Yo me pedí una pizza cuya corteza sabía pan de agua y cada ingrediente se deshacía en tu boca, Dios mío, de solo acordarme. Y ahora caminamos un poco, ¿y dónde se metió mi abuelita? ¡Ah, ya se puso a comprar de nuevo! ¡Puta madre, abuela! Por cierto, aquí en Florencia las cosas salieron mal. Yo fui el encargado de conseguir un hospedaje y encontré un Airbnb que parecía bastante normal y a buen precio. Pero cuando llegamos parecía algo sacado de una película de terror y tenía una extraña placa en italiano que, aunque no hablo italiano, estoy seguro que indica que el lugar está maldito. No solo eso, sino que el anuncio decía que el departamento se encontraba en la tercera planta. Pero pasa que aquí cada dos tramos de escaleras contaban como un solo piso, por lo que terminamos subiendo seis pisos con todas nuestras maletas, cargando un terrible peso. Bueno, yo lo cargué todo por igual. Mi abuela definitivamente no podía subir tantos escalones, así que yo salí a buscar un nuevo hotel a las 2 de la mañana. Y por suerte nos conseguí uno bastante cerca y muy lindo, por cierto. Fresquito, acogedor y súper aesthetic. No voy a decir que fue barato, pero bueno, superamos una crisis. A la mañana siguiente visitamos el Campanario de Giotto, justo al lado de la Iglesia de Santa María del Fiore, enfrascándonos en la aventura de subir 414 escalones. Además caminando a través de pasadizos demasiado estrechos. Si eres claustrofóbico, definitivamente no te recomiendo esta atracción. Aquí mi hermana hizo una aclaración bastante cierta. Pues considerando lo estrecho del camino, la cantidad de gente y el calor que hacía, pues ya te imaginas, algunos solían muy mal. El camino fue largo y tuvimos que parar a descansar muchas veces, pero finalmente llegamos. Pero este solo era el primer descanso, así que tocó seguir subiendo, madre mía. En el siguiente descanso tomé este plano de cómo se vería estar colgando y viendo hacia abajo, solo para hacer sufrir a los que padecen de acrofobia. Qué desgraciado es usted. Pero bueno, finalmente se terminó el recorrido, y la vista de Florencia desde aquí es hermosa, aunque las rejas como que lo arruinan. Pero claro, entiendo que deben ponerlas por motivos de seguridad. Más tarde abordaríamos otro tren hasta nuestro siguiente destino, Roma. Aquí nos compramos asientos en primera clase y pues la verdad que estaban bastante cómodos. Había rico aire acondicionado, el cual se aprecia porque el calor es una mierda, y este es mi mini tour del baño de un vagón de tren en primera clase. Llegamos a Roma de frente a descansar porque fueron días muy largos y calurosos. Al día siguiente comenzó nuestro turisteo por esta ciudad. Me sorprendió lo hermosa que se ve Roma por las mañanas, sin mucho tráfico ni mucha gente. Bastantes tiendas de ropa costosa y comercio de todo tipo. Eso sin perder su identidad arquitectónica. Desde luego habíamos madrugado para conocer la legendaria Fontana di Trevi, quizá la fuente más famosa en toda Italia. Este monumento nos muestra Neptuno, dios romano de los mares, domando las aguas. Llegamos como a las 8 de la mañana pero ya había sol y por supuesto muchísima gente. Si alguna vez quieres grabar algo por aquí o tomarte buenas fotos, te recomendaría estar desde las 7, o si puedes incluso desde las 6 de la mañana, para evitar a muchos otros turistas. Y bueno, luego nos fuimos a caminar y empaparnos de esta bella urbe. Quebo que innegables sentimientos de... Ok, no sabíamos a dónde ir. Nos tomamos un café muy rico en este lugar y a mi abuelita le gustó tanto que me pidió que le tome una foto. Luego visitamos algunas de las fuentes menos famosas de la ciudad y las chicas se fueron a ver tiendas, mientras que yo usé Google Maps para encontrar una barbería, a fin de recibir una muy necesaria afeitada. Después, caminando por las calles cercanas, descubrí un ambiente que me recordó bastante al típico callejón latinoamericano promedio. Más colorido y con más vegetación, pero se siente que no deberías andar solo por aquí de noche. Algo que me llamó bastante la atención de Roma fue que, si bien es una ciudad muy hermosa, también es bastante sucia. Diría que muchísimo más que otras ciudades de Italia, y mucha gente le atribuye este desafortunado hecho a los visitantes que reciben de otros países. Es todo un tema, pero no mames, está igual de sucio que una ciudad peruana o mexicana. Ahora nos tocó visitar el legendario Coliseo Romano, el cual me hacía muchísima ilusión conocer desde que jugué Assassin's Creed 2 y Brotherhood. Por fin caminaría en los pasos del buen Ezio, y me empaparía en la historia de este fascinante complejo deportivo. Ah, y estas chicas también querían estar en el blog. No sé de dónde eran, pero si lo oído no me falla, hablaba en alemán o quizá ruso. El Coloso Romano es uno de esos lugares que te aseguro debes conocer sí o sí, asumiendo que se te presente la oportunidad. Vale la pena. No como Venecia. En la tarde tomamos un bus turístico que te lleva por los puntos más concurridos de Roma y pues qué calor de mierda. De noche visitamos Martini y Rossi, un café-restaurante muy bueno donde comimos una cena increíble. Me tomé un vino increíble y la cuenta pues también fue increíble. Un nuevo día y nos dirigimos al Museo del Vaticano y a todos los sitios turísticos aledaños. Ah sí, me encontré con una estatua del Lord Voldemort. No sin antes probar un poco más de hielato. Este lugar es bastante popular en el área y se llama Old Bridge. Estuvo buenísimo, gracias a Diego que me hizo la recomendación. Este fue uno de los peores días en cuanto a calor, pero se completó el turisteo y nos fuimos a almorzar. Este es un verdadero almuerzo italiano, la pizza margerita, la birra, que se jodan los que piden ensalada. Parecería que le hago mucho bullying a mi hermana, pero ella también siempre está jodiendo. Nuestro tiempo en Roma había llegado a su fin y tocó viajar a Nápoles, una ciudad con muy mala reputación a nivel internacional. Que está muy sucia, que hay mucha droga y todo eso, pero no sé, yo le encontré cierto encanto, el cual no podría explicar realmente. Igual esta solo era una parada en nuestro camino a un destino mucho más instagrameable, la isla de Capri. También un sol terrible, pero no se puede negar que esta pequeña isla es hermosa por donde se la mire. Eso sí, prepárate para pagar muchísimo más que en cualquier otro lugar de Italia. Capri es sinónimo de opulencia, lujo y es un destino favorito entre celebridades, y por ello todo está bien caro. La isla de Capri está muy bonita, el agua está preciosa, y bueno, una constante, al igual que en el resto de Italia, es que hace un calor de mierda. A fin de una experiencia más interesante alquilamos un bote y los dimos un buen paseo. Acompañados por nuestro capitán, el señor Gennaro, el italiano más italiano que conocimos en el viaje. Gennaro incluso nos puso música de Michael Bublé y Sinatra para hacer nuestro tour aún más épico. Ah, y luego nos enseñó una formación rocosa que tenía forma de... Ah, ustedes entienden. Quizá lo más impactante de todo el viaje fue poder apreciar Capri desde el mar, y perderte en el azul intenso de sus aguas. Gennaro insistía en que por aquí no habría tiburones u orcas, pero estando así de cerca al agua, igual da miedito saltar. Hora del chapuzón. Aunque estábamos bastante cerca de la orilla, seguía cagándome de miedo por la posibilidad de algún animal nadando cerca de mí. Ya saben, talasofobia. Finalmente nos tocó entrar en la famosísima Gruta Azul, una cueva marina que definitivamente debes conocer si alguna vez te encuentras en Capri. Aunque para ingresar deberás bajar de tu bote o yate y subirte a una de estas canoas, pues el pasaje de entrada es demasiado estrecho. En serio, mira cómo vamos nosotros. Este es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida. Pero desgraciadamente los sensores de la GoPro no le hacen justicia. Ah sí, se cree que la Gruta Azul sirvió como piscina privada de algunos de los emperadores romanos, entre ellos el controversial Tiberio. No busquen en Google qué era lo que hacía. El tour llegó a su fin y valió la pena cada centavo. Yo pienso que entre el lago de Como, Florencia y Capri se disputan las vistas más hermosas de Italia. Ojo, esta es solo mi opinión. Bueno, volvimos a Capri y nos sentamos a comer en un restaurante donde disfrutamos un delicioso almuerzo. Y también nos la enterraron con la cuenta. De hecho, el dueño del lugar vino a preguntarnos si todo estuvo bien y cuando le pedí la cuenta me respondió Ah sí, la dolorosa. Hijo de p***. Bueno, regresamos a Nápoles para pasar la noche y conocer un poco de la ciudad. Nuevamente, a mí me gustó, me recuerda mucho la estética de Raccoon City en Resident Evil 3. Pero claro, entiendo que esa es una referencia un poco rebuscada. Luego buscamos un buen restaurante y este de aquí supuestamente era muy bueno, tanto que tuvimos que esperar 3 horas parados para conseguir una mesa. Estábamos algo estresados, pero por la comida definitivamente esto valió la pena. Al día siguiente nos embarcamos hacia nuestro último destino turístico. Pompeya. Una ciudad antiquísima principalmente conocida por haber sido destruida durante la erupción del volcán Vesubio. Es un lugar sumamente fascinante y un poco perturbador cuando te enteras de que muchas víctimas fatales perecieron asfixiadas o envenenadas por los gases tóxicos de erupción. Y no solo cubiertas por la ceniza volcánica, como se cree comúnmente en películas o cartoons. Me pregunto qué otro dato interesante nos dará el guía. La tarifa normal y corriente para entrar en una casa de prostitución era dos ases. Con la misma se podía tomar una copa de vino en un bar de tapas o entrar en las termas. ¿Qué? Sí, a los romanos les encantaban las cariñosas. Aquí podías conseguir de lo que se te antoje. Nadie juzgaba. Cariñosas, cariñosos, cariñoses. Del país que quieras, en la pose que quieras, el límite es tu imaginación. Ah, sí, desde aquí se ve bien lindo el monte Vesubio, al cual ya no fuimos porque mi mamá y mi abuelita no podían caminar tanto y pues... Tampoco me compliqué porque había un sol de mierda. Así, este maravilloso viaje familiar llegó a su fin. Lo dimos todo, y el alma quería seguir viajando, pero el cuerpo ya no daba más. Pasamos un par de días más en Barcelona, que por cierto, muy bonita ciudad, y nos dirigimos al aeropuerto para nuestro vuelo de regreso. Ah, si quieres ver cómo estuvo mi vuelo de regreso en primera clase, por aquí te dejo mi review honesta. Este vlog veras ha llegado a su fin, espero que lo hayas disfrutado. No olvides dejarme un like así de grande y una suscripción, y por qué no, manosear esa campanita. Yo soy Mauricio y nos vemos en la próxima travesía. No hay prostitutas, será finito. No hay sustitutas. Yo soy Mauricio y nos mando con una어주raたい. Y no la voz también dice, que no está Daw沒有. Está preparando, no había nada importante. IVA 고�re的时候 pero está suficiencia Vitória